El Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica es el primero en el país en desarrollar un componente de firma digital avanzada para software libre. Recuerde que para utilizar este componente debe haber solicitado previamente su firma digital en una de las oficinas autorizadas por la autoridad certificadora. Además, requerirá instalar previamente en su computadora la versión 8 de Java. Para descargar este componente, ingrese a la dirección ci.ucr.ac.cr para inclinada firma digital. Descargue la extensión zip con el componente de firma digital para LibreOffice y OpenOffice. Descomprima la carpeta y guárdela en su computadora. Dentro de la carpeta encontrará el archivo firma.oxt. Abra LibreOffice y diríjase a Herramientas, Gestión de Extensiones o Extension Manager. Presione el botón Añadir y agregue el componente descargado previamente. Indique si desea descargar el componente para todos los usuarios o únicamente para usted. Lea y acepte la licencia. Posteriormente, reinicie LibreOffice. Abra nuevamente en LibreOffice el documento que desea firmar. En el menú superior aparecerá Firma Digital con cuatro opciones. Firma SADES XL que corresponde al formato para procesadores de texto. Firmar múltiples documentos. Configuración, donde podrá registrar la dirección del servicio de sellado de tiempo de firma, configurar la descripción del rol del firmante y mostrar la ruta de driver de la tarjeta. Y tipo de licencia, donde podrá seleccionar cualquiera de los seis tipos de licencia Creative Commons disponibles a nivel internacional. Para firmar el documento, seleccione la opción de Firma Digital y elija la primera opción, Firma SADES XL. Se le desplegará una ventana emergente donde deberá elegir la opción Firmar Documento y colocar la clave o PIN de su firma digital. Elija la firma que desea utilizar en caso de que tenga más de una y presione Aceptar. Una vez aplicada, se le indicará en una ventana emergente que la firma sea aplicado correctamente. Además, le indicará que se generó una copia del documento firmado, ubicado en la misma carpeta donde se encuentra el documento original. Al abrir el documento firmado, se le mostrará en la parte superior un aviso donde podrá revisar el detalle de la firma aplicada. Recuerde que cualquier modificación que aplique al documento ya firmado invalidará la firma, por lo que si desea modificar el documento, deberá aplicar nuevamente la firma digital. Por cada modificación y cada nueva firma que se aplique, se generará un documento nuevo en la carpeta donde se ubica el documento original. También, el componente le permite firmar varios documentos con formato libre a la vez. Ya sean documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!